Peggy 18 Flash está vivo y juega en el equipo de Brainiac Os di una orden Matad a Flash ¡Os mataré yo misma! Mola, mola ¡Hora del espectáculo! ¡Y voy a darlo todo! ¡Nada puede detenerme! ¡Pisando a fondo! ¡Soy un demonio veloz! ¿Le has dado? ¿En serio? ¿Y si me envías la bala por correo? ¡Soy el ojo que todo lo ve! ¡Yo me ocupo, tiburón! ¡Volverizado! ¿Quién quiere más hostias? ¡Me ha dejado llevar un poco! ¡Sí, señor! ¡Yo te cubro, tiburoncete! ¡Nadie escapa de mi vida! ¿Queréis ver lo que hace un héroe de verdad? ¡Os lo enseñaré! ¡Pues venga! ¡Y limpollas! ¡Creía que Flasher nos tenía aquella vez! ¡Aaah! ¡Pues venga! ¡Pues venga! ¡Pues venga! ¡Aaah! ¡Pues venga!